¿Cuántas reseñas de Smile pusieron en el thumbnail o empezaron con personas sonriendo? Creepy. ¿Cuántas? Esta no va a ser una. Dirigida por Parker Finn, está haciendo su ópera prima y basada en el cortometraje del 2020, Laura Hassenslein. Tenemos Smile, una película protagonizada por Saucy Bacon y Kyle Steven Garner, mejor conocido por The Haunting in Connecticut, Jennifer's Bodies y el remake de A Nightmare on Elm Street. Saucy interpreta a la doctora Rose, quien tras presenciar el traumático suicidio de una de sus pacientes, comienza a tener las mismas visiones que esta tenía. Y para los fanáticos del horror, Smile es como si fuera una combinación entre It Follow y The Ring, Ringu. En otras palabras, no es nada que no se haya visto en una película de horror, pero la ejecución de lo que presenta está excelente. Esta es probablemente la película que más se ha metido Under My Skin de horror de este año. Una película que es súper creepy. A veces abusa de ser un poquito fancy arcy, tirando a los dodge angles y eso, especialmente en su principio. Pero, fuera de uno que otro momento en la cinematografía que lo encontré innecesariamente tratando de ser Elevated Horror, la película está bien hecha, la película es mega creepy. Las sonrisas, las sonrisas son súper aterradoras. Empieza a ver a diferentes personajes con esta sonrisa, empieza a verlos desde lejos. Y esto hace que el personaje se empiece a desesperar y uno como audiencia también está con el personaje y se desespera un poco. Se vuelve paranoico. Constantemente se efectiva en crear esta tensión psicológica y este creepiness. Y de momento ustedes saben la típica escena de cuando un personaje está en el baño, está abriendo el botiquín y cuando lo va a cerrar, pues uno espera ver algo en el reflejo. Pues la película hace eso constantemente, pero subvierte tus expectativas porque cuando lo cierras no hay nada. Y eso es algo que es bien común, especialmente hoy en día. Pero esta película la ejecuta de una manera que es mucho mejor que la mayoría. Esto en gran parte a la dirección de Parker Finn y a su protagonista, Saucy Bacon, realmente carga esta película. Y es un filme que es pesado temáticamente. Trata sobre los traumas del pasado, sobre la poca ayuda o entendimiento incluso entre las personas que están tratando de ayudar y los profesionales que hay sobre estos temas. Y es un filme un poquito difícil de ver en ese sentido. Especialmente si conoces o tú eres una persona que ha sufrido de enfermedades mentales. Es un filme que podría ser hasta cierto punto un poco difícil de ver. Pero es un filme importante en el contexto de que hay que hablar de estos temas. Y la película no es solamente una película de susto, aunque sí tiene sus sustos, sí tiene su elemento de investigación como Ringu de Rin. Lo hace todo trabajando de una manera bien eficiente y bien pro la historia y pro la protagonista. Y cómo las familiares y amistades de ella la empiezan a ver cuando ella empieza a experimentar. Y cómo, verdad, uno no le puede creer a una persona. De momento sale diciendo, ah, vi algo. Pues es difícil de creer. El filme toma todos estos puntos de vista, pero todo lo hace a través de los ojos de la doctora Rose. Y es bien impresionante en ese sentido. Es un filme que hubo un momento en donde dije, yo debería estar viendo esta película. Te la envasa a mi vida personal. Como que no fue un buen momento para ver el filme, pero como fanático del horror, es una película que aprecio por lo que es específicamente sus primeros dos tercios. Aprecio mucho lo que hicieron. Aprecio mucho cómo se trabajó la tensión. Hay partes en donde no quería ver lo que iba a pasar porque es un filme que trabaja muy bien su tensión. No tiene tantos bangs y no los necesita. Su tensión está bien lograda. El acto final, pues... It is what it is. Es el típico monstruo CGI-ish que nos tienen acostumbrados en ver en filmes como Blair Witch. Yo creo que intentaron hacer lo que hizo Wreck, pero no es tan efectivo. Aunque temáticamente sigue funcionando por la forma en que lo trabajaron. Pero es un poquito desolador el final, es un poquito abrumador, es triste el final hasta cierto punto. Pero entiendo por qué lo hicieron. Es temáticamente adecuado. Ya que básicamente esto funciona como una maldición de una enfermedad mental que se va pasando entre personas a través del evento de un trauma tras ver a una persona suicidarse. La película funciona gracias a su dirección, su elenco y su guión. Que si bien no estoy de acuerdo con cómo trabajaron al final, entiendo y acepto. ¿Verdad? Porque el término así tiene una buena mezcla de sonido. No algo particularmente memorable, pero sí efectivo en el momento. Probablemente el filme que más miedo me ha dado viéndolo en el cine. Eso no significa que sea el mejor que he visto. Para mí, X y Screen siguen siendo favoritos sobre este. Pero si nos vamos puramente de horror, creo que esta es la película más horrorífica del 2022 que yo he visto. Hay un jumpscare que ya yo había visto en un TV spot. Y como quiera me asustó cuando pasó así de buena en la película. Que hizo que se me olvidara todo lo que había visto. Que solamente había sido ese TV spot y los posters. Y como quiera sigue siendo efectiva. Esto fue un gran trabajo de parte de Parker. En fin, estoy loco por ver qué es lo próximo que hace. Porque aquí hay un buen cineasta que está creciendo. Que tiene algo que decir. Que no simplemente lo está haciendo por hacer. Y eso es importante. Igual su elenco. Me gustó un montón los actores. Muchos de ellos los había visto. Como Kumar. De Harlan Kumar. También me gustó mucho el diseño de los escenarios. Porque cada uno de ellos tiene una identidad diferente. El hospital normalmente es rosado. Verá las paredes. Y eso crea su propio ambiente. La casa de ella y su prometido. Quizás es por la falta de experiencia del director. Quizás por la falta de presupuesto. El filme está súper bien hecho. Pero le faltó un poquito más. Le faltó un titín más. Nunca es mala en mi opinión. Hasta sus efectos CGI son justificados. Y están bien realizados. Es una película que está bien hecha de principio a fin. Hay una parte en donde está usando un quinqué. O una lámpara de gas. Es como que. Pero tú tienes un teléfono. Lo dejaste en el carro. Pero es que no puedes salir a buscarlo. Hay momentos en donde la atención creada. Es un poco artificial. Pero es mínimo cuando esto pasa. Y en general. La película es efectiva. Un buen rato. Es una película que tiene algo que decir. Y es un filme súper divertido de ver. Y es por eso. Entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le doy a ese minor. Una B+. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda. Suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR. Y será. Hasta la próxima.